Hola familia, bienvenidas una vez más a mi canal, yo soy Mitch y antes de empezar este video, no te olvides de que este sábado 6 de octubre a las 4 y media pm voy a estar en la plaza Alfonso el Magnánimo en Valencia aquí en España para hacer ese mini encuentrito que les contaba en el video pasado, así que si es que iban a ir por favor confirmenme y nos vemos el sábado 6 de octubre. Por favor no te olvides de seguirme en Instagram donde siempre estoy posteando cositas nuevas, outfits y un montón de cosillas, así que vayan a seguirme por allá. También hay mini tutoriales de maquillaje, así que vayan a verlos. Y ahora sí, a comenzar con el video. Me voy a recoger primero el pelo, que mi pelo está súper rizadito el día de hoy. Y también ponerme una banda en el cabello para que no se me ponga ningún pelito en la cara. Voy a ponerme mi crema hidratante de Bioflame, todita la cara. Voy a estar usando el primer de NYX que es el Honey Do Me Up, que es el que usé en mi último video y la verdad es que me fascina, la textura es deliciosa y esas partículas de oro, no sé, me parecen súper lindas. Y le deja la textura a la piel súper bonita. Y con un poquito te alcanza para toda la cara. Y me queda la cara como pegajosita y linda para aplicarme la base. Y de base de maquillaje voy a estar usando la de Maybelline, que es Super Stay, que no he usado en muy buen tiempo, entonces hoy le quise dar uso. Esta tiene full buena cobertura y este es en el tono 34 Soft Bronze. Me encanta esta base porque siento que le deja una textura a la piel preciosa y cubre absolutamente cualquier imperfección. Y el día de hoy voy a estar utilizando dos correctores de ojeras. Este es el de Astor, es el Perfect Stay Concealer y voy a estar usando también el de Urban Decay All Nighter. Y la razón por la que los mezclo es porque el de Astor me queda un poquito como que muy oscuro y a mí me gusta que resalte un poquito la zona de la ojera como que para aclarar esa área. Y el de All Nighter y de Urban Decay me queda muy claro y no me gusta tanto la verdad este corrector porque siento que es muy seco y espeso para esa área de mis ojos. Y el de Astor la verdad es que no está nada mal. Diría que la cobertura del de Astor es como que más cobertura media a tan alta cobertura, pero se difumina tan bonito y dura bastante, eso me encanta. Y listo, así la zona de la ojera nos queda súper aclarada y bonita y sin ojeras. Y para sellar toda mi cara y mi área de los ojitos de las ojeras voy a utilizar mi polvo, ya saben, el de siempre, el de RCMA No Color Powder. Me encanta este polvo, realmente es súper bueno, es súper finito y siento que no refleja nada en fotos. Bueno, ya me puse polvito en toda la cara, voy a seguir con mis cejas. Voy a estar utilizando este lápiz de Catriz que es el Slim Matic Eyebrow Pencil, que es un lápiz súper finito. No tienen ni idea, nunca les he contado, pero yo soy una persona extremadamente torpe en muchos asuntos de mi vida. Por ejemplo, si tengo que ir a alguna dirección o algo así, termino al lado completamente opuesto porque, bueno, soy muy torpe. Más o menos ya me rellené las cejas, así que voy a poner gel de cejas y voy a estar utilizando este, que es el Brown... Ay, no me acuerdo el nombre, pero es de Benefit. Me las voy a cepillar un poquito hacia arriba. Ya les voy a seguir contando, pero primero me voy a poner este primer de sombras, este es de Elf, perdón, es de Wet n Wild y es el Eyeshadow Primer, Photofocus Eyeshadow Primer. Y bueno, como les seguiré contando, yo suelo ser una persona bastante torpe, bastante obvia cuando... Ay, no tienen idea, cuando un chico me gustaba, yo siempre sería la persona más obvia del mundo. O sea, a mí es como que tengo un lenterero con los sentimientos en la frente, como que, oye, me gustas. Me voy a sellar los ojos con el mismo polvito para que las sombras se difuminen de mejor forma. Y bueno, el punto es que estábamos recordando la época en que me gustaba cierto, chico. Le voy a llamar... Le voy a llamar Gohan, no se me ocurre otro nombre. Voy a estar utilizando esta sombra que es la Ultimate Eyeshadow Palette y también voy a estar utilizando esta que es la... Ay, estoy torcida. La Lemonade Grace de Maybelline, que es súper bonita. Y bueno, a este Gohan yo al principio le gustaba y luego yo le dejé de gustar y luego me empezó a gustar a mí. Ya saben, la típica siempre es así de dramático en la secundaria. Me voy a estar poniendo esta sombra amarilla en toda mi cuenca. Y bueno, cuando a mí me empezó a gustar, me empecé a sentir súper mal porque yo a ella no le gustaba. Pero me acuerdo que una vez yo estaba hablando con mi prima por... Mi prima Jessie. Estaba hablando con ella por el... Por mensajitos, ya saben. En esas épocas en mi Nokia de estilo ladrillo, de los que duraba la batería literalmente una semana sin cargar. Y estaba hablando con mi prima y le estaba contando como que, ay, este chico me gusta, pero no sé qué hacer y no sé qué. Estas sombras cuesta un poquito de trabajo como que coger color, pero son bonitas. O sea, tienes que construir el color. Pero se ven bien. Voy a tomar un tono naranjita y voy a tomar este naranja de esta paleta y ponérmelo en toda la cuenca. Y bueno, yo estaba hablando así con mi prima por mensajitos así todo bien. Y yo le decía, ay, es que sí, hoy hablamos con este chico, bla, bla, bla. Y mientras tanto, en el otro chat estaba hablando con Gohan, con este chico, y estábamos hablando de deberes. Como que, oye, ¿qué había de deber hoy? Y yo le decía, sí, hay matemáticas, bla, 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 bla. El punto es que mi prima coge y me pregunta, espera, ¿pero de quién estás hablando? Porque yo solo cogí y hablé y no le conté de quién estaba hablando. Entonces, yo como la persona súper rápida y pilas que soy, cojo y escribo el mensaje tal cual. El chico que me gusta se llama Gohan. Y aquí viene la maravillosa historia. Cojo ese mensaje y se lo envío a Gohan. Entré en pánico por completo. Fue como que... Me quise morir en ese instante porque ya no hubo vuelta atrás. O sea, la cagué. Y me acuerdo que lo único que hice fue coger la almohada contra mi cara. De la desesperación. Fue como que, por Dios, ¿qué acabo de hacer? Por Dios. No sabía ni dónde meterme en la vergüenza. Y lo peor no era eso. Lo peor era encararlo al siguiente día que teníamos clases. Ok, ya que me puse esta sombra, porque me estoy demorando mucho por conversar con ustedes, voy a tomar la siguiente que es... Voy a tomar la siguiente que es este marrón súper bonito de aquí. Me voy a aplicar en el párpado. Y bueno, ya se envió el mensaje y todo. Y después de unos minutos de que ya me calmé y me tranquilicé, le escribí a mi prima. Le dije, prima, la cagué, la cagué. La cagué. Pero por otro lado dije, ay, por favor, tengo la esperanza de que no se haya enviado el mensaje. Porque a veces, yo no sé por qué en esas épocas era Porta y Movistar o Bellsout, ya no sé si era así. El punto es que en esas épocas, no sé por qué algunos mensajes de Porta a Movistar no funcionaba muy bien y a veces no llegaban los mensajes. Y como esperé unos minutos y todo a ver si me respondía este man diciéndome algo o no sé, no me respondía nada. Entonces dije, ay, capaz no le llevo el mensaje, capaz no le llevo el mensaje. Entonces estaba teniendo esa pequeña esperanza de que tal vez no le haya llegado el mensaje. Tomando este tono de aquí con este rojo más oscurito, me voy a poner esto más aún en la cuenca. Entonces yo voy y al siguiente día, muerta de los nervios y de la vergüenza, voy a clases. Y no dije nada porque dije, capaz no le llegó el mensaje. Entonces yo era hecha la loca. Y para mi buena o mala suerte me sentaba yo creo que detrás de él, ya ni siquiera me acuerdo. Y yo le vi a Gohan así súper tranquila y como si nada, me saludó como que, ah, ¿cómo estás? Me senté y fue como que no le llegó el mensaje. Diosito, sabe que hoy existe, no le llegó el mensaje, no pasó nada, solo morí ayer pero no pasó nada. Estaba a punto de agradecer y todo estar súper feliz. Cuando Gohan, coge y se da la vuelta lentamente. Tipo así, película de terror. Yo le quedo viendo como que, oh no, oh no, ¿qué me va a decir? Oh por Dios, oh por Dios. Y bueno, rey sabe y me dice, todo alzado y todo ridículo porque obviamente uno en esa edad no tiene madurez. Pero coge y me dice como que, ah. Así que te gusto, ¿no? Yo me quedé como que, sí, se me envió ese mensaje por error, así. No, es que sí, se me envió ese mensaje por error, pero ya no pasa nada. Igual obviamente morí de vergüenza, él se rió y no solo se enteró él, o sea, creo que él le dijo a todo el mundo porque todo el mundo me quedaba viendo y se reía y yo era muriendo por dentro, muriendo en la vergüenza. O sea, ahorita ya se me hace un poco más gracioso, obviamente, pero ¡horrible! ¡HORRIBLE! Y no solo me ha pasado esto, les juro que yo en verdad en el amor y las cosas he sido la persona más torpe, o sea, más obvia del mundo. Pero bueno, continuando porque me estoy demorando mucho y al mismo tengo que salir. Miren cómo están mis ojos, parecen un hermoso atado de ser. Y, Dios mío, el día de hoy he utilizado un chilión de paletas, pero bueno, voy a tomar mi paleta. Esta es la I Love You So Mochi. Voy a mezclar esta rosita con este para formar una especie de oro rosa y primero voy a humedecer mi brochita. Estas sombras, la verdad, es que pigmentan demasiado bien, que casi no necesitan esto, pero como mi párpado está bien seco por toda la sombra que me puse, necesito algo que le pegue, entonces voy a estar poniéndome este pix. ¿Ven qué precioso quedó? Y como me quedó una raya aquí muy dura, podría dejarlo así y parece un cut crease, pero honestamente lo que quiero hacer es difuminar porque siento que se va a ver más bonito. Y bueno, esa es una de las tantas historias que tengo de mi torpeza. También tengo otra. Esta no es de amor, pero es lo más chistoso, o sea, bueno, a mí me hace chistoso, pero me acuerdo que estaba con mi mejor amiga. ¿Han visto las gradas, los graderíos gigantescos que hay tipo estadio? Bueno, teníamos unos así en mi escuela primaria. Voy a tomar esta sombra cafecita que usamos igual y le voy a poner debajo de mis pestañas, o sea, inferiores, aquí abajo. Y bueno, estaba con mi mejor amiga jugando en las gradas. Estábamos como que en clase de educación física y aún no llegaba la profesora. Entonces estábamos mi mejor amiga y yo jugando en las gradas y así, saltando. Cuando yo cojo y le digo a mi mejor amiga, a la Belén, que ustedes ya le conocen, cojo y le digo, oye Belén, ¿qué harías si me cayera? O sea, básicamente estaba a punto de decir, ¿qué harías si me cayera? Cuando me ruedo, o sea, literalmente, es como que las gradas gigantescas, cojo y me caigo como sapo directamente con la panza a la grada, así. Yo no sé qué estaba haciendo, simplemente estaba jugando y era de broma decirle como que, oye Belén, ¿qué harías si me cayera ahorita? Pero realmente sucedió. Ni siquiera cambié la frase, solo me caí como sapo directamente contra la grada, me quedé creo que sin aire, me quedé humillada, todo el mundo se reía, yo era llorando, no sé si más de la vergüenza o del dolor, pero me acuerdo de eso y me muero de risa porque mi mejor amiga venía atrás atacada de risa, asfixiándose, no podía ni siquiera pronunciar palabra, pero fue muy linda porque vino y dijo, ¿estás bien? A eso me refiero cuando digo que soy muy torpe. También tengo otro recuerdo, de hecho, de cuando era más chiquita. Voy ahorita a tomar el delineador negro, este es el de The Balm, me voy a poner esto en la línea de las pestañas. Bueno, les prosigo contando, era pequeña y era mi primer día de clase. Y mi mami me había comprado esta lonchera preciosa, es mi lonchera favorita de todas las que he tenido. Era una lonchera así de las típicas de plástico duro, era verde y era de una perrita, no sé qué era, pero una perrita de alma, así era preciosa esta lonchera. El punto es que era el primer día que estrenaba mi lonchera, entonces yo era toda feliz así, yendo a clases toda. Y justo antes de entrar a mi clase hay una especie de, bueno, es una especie como que mini mini gradita en el piso, o sea, entonces está como que este cemento y más allá está la puerta de atrás. El punto es que yo estoy caminando así, todo bien, cuando de la nada no sé cómo, calculé mal la grada, pero el punto es que me tropiezo y salgo volando así como Superman con la lonchera y aterrizo, no sé, no sé cómo me caí. Cojo y aterrizo con la lonchera, así literalmente. Y obviamente me dolió el golpe, pero lo que más me dolió fue que la lonchera se rompió. Entonces me aguanté todo y obviamente humillada con la lonchera rota. Me acuerdo que vino alguno de sexto o séptimo grado, como que oye, ¿estás bien? Yo sí. Ajá, no pasa nada. Así aguantándome la lágrima. Ay, mi lonchera. Pero bueno, me dio muy pena porque de verdad esa lonchera era hermosa, era mi favorita, de verdad no tenía ni idea cuánta ilusión tenía por esa lonchera, pero tuve que estrenarla de esa forma, rompiéndola. Bueno, me estoy rizando las pestañas, casi nunca lo hago, pero como ahora las tengo más largas por el serum que me estoy poniendo, que si quieren ver, les voy a dejar el link por aquí, es un serum hecho en casa. Ese serum me ha hecho crecer las pestañas de acá súper largas, pero no sé por qué no crecen tan rizadas. Entonces las estoy rizando un poco para que se den bonitas con el primer. Y ya saben, voy a estar utilizando esta de Gigi Hadid, que estoy amando esta máscara de pestañas, de verdad está súper buena. Si ven cómo me dejó las pestañas, es por eso que digo que ya para qué pestañas falsas si tenemos este rimel tan bonito. Pero para añadir drama me quiero poner estas pestañitas, estas son las Ardell Demi Wispies, si no me equivoco. Ok, ya me puse las pestañas y no me acuerdo qué estilo son, parecen las Demi Wispies, pero son un poco más largas. Y bueno, ahora voy a seguir con el resto de mi cara rápido porque yo me tengo que ir. Voy a broncear mi cara a los años con este Huda Bronzer. Uf, odio esta brocha. Esta brocha es de Zoeva, Zoeva o como se diga, es la 101 Luxe Face Definer. Y la forma era hermosa, pero la primera vez que le lavé es como que a partir de que le lavé se empezó a salir mucho, mucho pelo. Y le lavé despacito y todo justo para que no pierdas la forma. No me gusta nada eso. Y de blush voy a estar utilizando este de Burt's Beast, que es el Toasted Cinnamon, que de hecho este tono es más como broncear, pero es precioso para las mejillas, así que me lo voy a estar poniendo hoy. Siento que es un tono bonito para otoño. De iluminador voy a estar utilizando el Precious Petals, que es de Wet n Wild. Es lindísimo este iluminador, es como que en oro rosa. Y voy a estar utilizando el mismo iluminador en mis lagrimales. Y antes de olvidarme para el hueso de mi ceja voy a estar utilizando I Love You So Mochi, la primera sombrita de aquí. Listo. Y ahora para el labial voy a estar usando el de Maybelline en el tono 75, que es Fighter, y el de NYX en el tono Budapest. Y bueno familia, hemos llegado a la parte final del video. ¿Qué opinan? ¿Les gustó este maquillaje? Siento que está precioso. Espero que les haya también gustado todas las cositas que les conté. Y extrañaba hacer este tipo de videos así más conversando y contándoles cositas así, me hace sentir más cercana a ustedes. Si tienen una experiencia así vergonzosa como las mías, háganmelo saber en los comentarios que me muero por leer. Y bueno ahorita ya me voy, voy a salir a tomarme con mi prima unas fotitos de outfits de otoño. Si quieren ver eso, vayan a seguirme en mi Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Si se escucha algún ruido, es mi ventilador. Lo que pasa es que aún está haciendo calor y mi ventilador está como dañado o algo así, pero hace ruido. Y para sellarla, y para sellar toda mi cara, y para sellar toda mi cara y la hora de... Si ven, un solo ajo, un solo ajo. ¡Suscríbete al canal!